Hola, ¿cómo están mis corazones? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aquí les traigo un interactivo porque esa persona no se ha comunicado conmigo. ¿Qué coño pasa con esta persona que no se ha comunicado conmigo? Aquí le traigo dos opciones, dulzura. Recuerda que es un interactivo general. Esto no es personal, mi amor. Para algo personal, debajo del video te voy a dejar mis contactos si quieres una lectura personal conmigo, pero toma el mensaje que hay aquí para ti y los demás, dulzura. Suéltalo al universo porque no todo resonará contigo. A lo mejor sí. Recuerda callar la mente y abrir tu corazón para que tomes una opción. Les traigo dos opciones. Déjame arreglar esto para que la vean bien. Aquí le tengo la opción uno y la opción dos. Y espero de verdad, dulzura, que hayas tomado una opción. Vamos diciéndole debajo del oráculo, del mazo, del oráculo, porque saqué una carta de esta para tus energías. Estas van a ser las energías de tu persona especial porque es por qué él o ella no se ha comunicado conmigo. ¿Qué coño pasa en su vida? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no da un paso? Si fue que ya esa persona se olvidó de mí o simplemente está bloqueado o bloqueada. La carta que tenemos aquí, que para las dos opciones, es alco iris, leche y miel. Es una carta muy bonita. Es una carta que me está diciendo a mí que para la vida de tu persona o tu persona está viviendo en este momento una vida muy buena, de mucha abundancia, se le están abriendo los caminos, ya sea económico, pero están pasando cosas buenas en la vida de tu persona especial. ¿Por qué? Por tu persona especial que estamos hablando, dulzura. Y es lo que tú no estás viendo, que esta persona está o va a entrar en un tiempo en su vida de mucha abundancia, mucha luz, mucha alegría. Alégrate de esto, mi amor, porque cuando tenemos una conexión de almas y llama gemela, cuando a una de las dos partes le va bien a nosotros también. Y si esta persona está creciendo tanto, prepárate si es tu alma o llama gemela, tú también lo harás porque a través que tú sana y crece, tu llama o alma gemela lo hace. No importa cuál de las dos, a lo mejor tú también estás en esta energía. Y si los dos están en esta energía, prepárate, dulzura. Porque si tu persona te ama y hay bloqueo entre ustedes dos, si los dos están en esta energía de alco iris, que están viviendo en una abundancia total, plena entre ustedes dos, con tanto en mente, cuerpo y espíritu, una plenitud total, dulzura, prepárate porque muy pronto vas a tener la unión con tu alma gemela. Pero si tu alma gemela es la que está en esta energía y tú todavía no, dulzura, por favor, trabaja, trabaja para que alcance a tu personita especial. Pero yo me imagino que si estás aquí viendo este video es porque tú estás ahí. O a lo mejor, voy y te digo, eres tú esto, mi amor. Eres tú esto o son los dos. En un pasado cercano, esta persona ha estado manifestando. Manifestando, ya veremos con la tirada, porque para las dos partes, recuerden debajo del mazo, esta persona con una energía del mago, esta persona ha tenido todos los elementos. Y otra cosa, el mago es un nuevo comienzo. Nuevo comienzo con mucho éxito. ¿Ves cómo se vainita la carta? ¿Cómo se conecta la carta? Te lo estoy diciendo. Tu persona está entrando en algo en su vida. Puede ser negocio, lo que sea, o trabajo. Si trabaja en alguna compañía, está teniendo mucho éxito. ¿Por qué? Porque este éxito que tu persona está teniendo, esta abundancia, esta persona lo manifestó. En este momento tiene mucha fuerza. Fuerte Leo, en un pasado cercano a energía de Géminis. Ahora, en este momento, tu persona especial tiene mucha fuerza. Fuerza, ya veremos en ambas opciones. Fuerza en qué ha tenido tu persona especial. Pero en este momento, esta persona tiene mucha fuerza. En un futuro inmediato, esta persona va a seguir todavía en silencio, retirada, meditando. No sé si meditando un encuentro, meditando una comunicación contigo. Pero es energía de Virgo. Es el ermitaño. Es una soledad. Lo que me dice a mí también, que tu persona, en un futuro cercano, tu persona va a estar a sola. O sea, no sé si tendrá a alguien más. Y si tiene a alguien más, tu persona, ahí donde está, es como si tuviera solo, sola. Porque el ermitaño es estar solo, sola. Pero es estar sola, sola, porque yo quiero. No porque, ay, me siento sola. No, es porque yo quiero estar sola. Es porque yo quiero esta soledad, porque tengo que aprender, porque tengo que sanar. Finanzas y carrera. Ahora, tu persona se manifestó, perdón, tu persona se enfocó tanto, tanto en su trabajo, en lo que sea que estaba haciendo, en aquello, sea un negocio, un proyecto, no sé lo que haga tu persona. Se enfocó tanto, tanto, tanto. Manifestó, manifestó, con energía del mago, esto, que le trajo esta abundancia, este arcoíris. Lo que quiero que tú veas, dulzura, cómo se conecta cada una de las cartas del fondo del mazo. Cómo se conectan cada una. En respuesta de Los Ángeles, gente servicial, tu persona está rodeada de personas que son buenas y serviciales. Tu persona es una persona muy servicial. Y su entorno, donde trabajen, su negocio, está rodeado de personas así. No sé si tu persona se dedica a trabajar en alguna ONG, algo que tenga que ver con ayuda, con donaciones, pero es alguien muy servicial y está rodeado de esto. Y en lo que di a esta aplicación, espero que hayan escogido una opción, opción 1, opción 2, y vámonos para lo que eligieron. Vamos a poner la opción 2 por acá. Opción 2 por acá. Y vámonos con la opción número 1. Opción número 1. Aquí vamos. Energía de tu persona especial. Limpiando. Esta persona, mi amor, está sacando cosas de su vida. Esta persona quiere libertad. Esta persona quiere dejar una situación atrás. Quiere su libertad de nuevo. Si tu persona está con alguien más, esta persona quiere salir de ahí. Si tu persona está en otra ciudad, esta persona quiere volver hacia donde tú estás. Porque estamos hablando. Pero, ve como esa cabrita tiene esa escobita. Esa persona está sacando cosas de su vida que le están impidiendo, que están bloqueando ese encuentro, ese acercamiento hacia ti. Porque la pregunta es, ¿por qué no se acerca a ti? ¿Por qué no te ha buscado? ¿Qué le impide ir hacia ti? Pues, mi amor, para la opción número 1, muy buena noticia. Esa persona está sacando de su vida cosas que le impiden bloqueo. Está barriendo. ¿Ves? Muy hermosa carta, por Dios. Qué hermosa carta. Vamos a dejar esta por acá. Mira. Tu persona está cortando cosas con su vida. Tu persona está dejando, está, como dicen así, aclarando cuestiones en su vida, en la que está teniendo ahora. La espada es hablar, el hablar claro. Es cortar situaciones que ya yo no quiero en mi vida. Cuestiones que ya estoy cansado, cansada. Tu persona, ¿dónde está? Me dicen así, está harto, harta de la situación en que está viviendo. Fuerte Géminis, Capricornio, perdón, Scorpio para lo que están viviendo. Pero lo que me dicen es que tu persona ha tenido una fuerte transformación espiritual en su vida, donde se ha convertido este 9 de Pentáculo, que para mí es la Emperatriz. No importa si es hombre o mujer, es la energía de tu persona especial. Es una persona muy abundante. No de gratis, Dios mío, en el fondo de los mazos, si te vas atrás al video, vas a ver la carta, qué tan buena. Tu persona está teniendo una energía muy buena. Y tú sabes qué es lo que me encanta, dulzura. Que la misma energía de tu persona siento que es la energía tuya que estás viendo este video, mi amor. Porque si tu persona está aquí, es porque tú también lo estás. Porque ambos van creciendo a la vez. Otra haz, wow, por Dios, tú no te imaginas el haz que tengo aquí. Haz de basto. Esta persona quiere un encuentro contigo. Esta persona muere por hablar contigo, por decirte que te ama. Mire esta mierda, mía. Opción número uno, por Dios, mi amor. Mire esta vaina. ¿Por qué tu persona no se ha acercado a ti, dulzura? ¿Por qué esta persona se enfocó tanto, 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 tanto en su trabajo? Porque no tengo tercera energía aquí. En su trabajo. Opción número uno. Fue en crecer. Es que quiero crecer. Es que quiero tener dinero. Es que quiero tener una buena economía. Pues lo logró. Lo logró. Es tu acción. Uno. Es para alguien que su personita especial logró sus objetivos. Y ahora lo que quiere es correr. Está limpiando en su vida con todo lo bloqueo. Todas las situaciones que le impiden ir hacia ti. Lo está limpiando, dulzura. Y tu persona lo que quiere es correr a pedirte una oportunidad para hablar contigo y decirte que te ama. Mira qué tres haces por Dios. Mira qué tres hace. Quiere un encuentro contigo. Quiere una celebración contigo. Quiere compartir su triunfo contigo. Porque seis de basto es el triunfo. Esta persona llega triunfante a su ciudad. Esta persona va triunfante a decirle a su persona especial que la ama, que lo ama. Y esto que está viviendo, quiero compartirlo contigo. Y solamente contigo. Qué bonita por Dios. Qué bonita. Mensaje del oráculo del amor y del romance para la opción número uno. Tu vida amorosa ha sido influenciada por los niños. Yo no sé si eres tú que tiene hijo o esta persona. O ambos tienen hijo y han pensado que a lo mejor por eso esto era imposible, mi amor. Pues eso queda atrás porque eso se va a arreglar. La opción número uno. Estoy al cien de seguro. Mi vida. Que si tú que está viendo este video. Porque recuerda que tú tienes que tener conciencia si estás ahí. Creo que estas personas van a resolver su cosa para tener una unión. Convivir juntos. Mira. Flirteo. Cuando esta persona venga a ti. Cuando esta persona se acerque a ti. Va a venir enamorándote. ¿Por qué ahora, Juana? Porque mi vida, tú esto lo pediste. Esto tú lo pediste. Porque esto es para ti. Y esto es para ti. Esto era para tu persona especial. Esto era para tu persona especial. Pero ahora te estoy hablando a ti con esto. Tú pediste esto. Y los ángeles, mi amor. Tu ángel guardián. Tus seres de luz. Personas del más allá. Te han estado ayudando. Con esto. Con esta conexión con tu personita especial. Y te enfocaste en ti. ¿Viste? Yo se lo estoy diciendo hace rato. Que la energía de esta opción. De la persona que está viendo esto. Que está preguntando por su personita especial. Es tan buena como su persona especial. Te lo digo. Aquí hay una buena oportunidad. O para irse a vivir juntos. Para un compromiso. Tu persona viene a enamorarte. Te enfocaste tanto en ti, mi vida. Que tu personita especial. Te volviste más atractiva. Más atractivo. Más interesante. Ante los ojos de tu persona. Porque aunque tú me digas. Tengo tiempo que no le veo. Esta persona se ha mantenido. Pero muy pendiente de ti, dulzura. Perdonaste algo en tu familia. O perdonaste esta situación vivida con tu persona especial. Aprendiste de todo esto. Y te enfocaste en ti, dulzura. Te enfocaste en ti. Te enfocaste en tu trabajo. A crecer como tu persona especial. Porque como lo dije ahorita. Al igual que tu persona especial. Tú estás en esta energía. Miel y leche. Estás viviendo una fuerte abundancia. En tu vida, mi amor. En todos los sentidos. ¡Guau! Por Dios. Consejo de respuestas de los ángeles. Para ti, dulzura. Reconsidera. Si tú habías perdido la esperanza de esto. Si tú estabas pensando que ya esto no se te iba a dar. Reconsidera lo que estás pensando. Porque esto sí se te va a dar, dulzura. Toma acción. Toma acción. Cuando esta persona te venga a buscar, dulzura, no le cierres la puerta. Escúchale. Porque esta persona te ama. Esta persona te ama. Y si esta persona te pide un encuentro con él o con ella, toma acción hacia allá. Porque esta persona te ama. Estas dos las voy a ir a buscar. Estas dos las voy a ir a buscar. Porque no te quiero dar un mensaje ahí, vainita. Que no esté. Que no sea. Recuerda los dos primeros mensajes. Toma acción y reconsidera. Vamos a ver el tercer mensaje que te dan los ángeles. Opción número uno. Espero de verdad que este video le llegue a las personas que estén en esas energías y dulzuras. Si no lo estás, ponte a trabajar contigo, mi amor. Ponte a limpiar las energías. ¿Cómo limpio las energías, Juana? Bien, dulzura, a través de la meditación. Hay meditaciones súper buenas para limpiar energías. Busca esa meditación en YouTube que a medida que tú limpias tus energías, tu persona también la va limpiando. A medida que el camino de uno de los dos se va limpiando, los dos van sanando al mismo tiempo. ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo mejor? Hay algo mejor que eso que ha estado viviendo hasta ahora. Hay algo mejor. Viene algo mejor. O sea, la situación entre tú y tu persona especial ya no va a ser la misma, dulzura. Ya no va a ser la misma. Va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque es el tiempo divino perfecto para ustedes dos. Vamos a ver esta que también la voy a buscar. Vamos a ver esta. No hay una cosa más maravillosa cuando ese tiempo divino llega. Porque cuando ese tiempo divino llega es porque todo está alineado para vivir eso con esa persona. Es el momento perfecto donde hasta los que no estaban de acuerdo ya están de acuerdo con que ustedes dos estén juntos. Habían personas que no querían esta unión. Esas personas ya están de acuerdo. ¿Por qué? Porque esos ángeles, mi amor, se encargaron de poner todo en su lugar. Todo en su lugar. De eso se trata el tiempo divino. Por eso le estoy diciendo a la opción número uno. Que aquí o va a haber un compromiso o unirse a vivir juntos. Pero algo muy, muy bueno viene para ti y tu persona especial. ¿Sí crees? Te lo doy completo, dulzura. Reconsidera. O sea, si has estado ahí negativa de que esto nos iba a dar, de que vainita, de que esto ya valió, de que esto ya llegó donde iba vainita. Reconsidera ese pensamiento. Limpia ese pensamiento. Trabaja con el alcance Jofiel. Jofiel es el alcance que nos ayuda a pensar en positivo. Pídele a Jofiel, imagínate cubierta de un aura amarilla dorada. Es el rayo de luz de Jofiel. Y dile a Jofiel que limpie esos pensamientos tuyos. Que lo transmute de negativo a positivo. Porque viene algo muy bueno para ti. Reconsidera ese pensamiento negativo. Toma acción cuando esta persona se acerque a ti, dulzura. Toma acción. ¿Por qué? Porque esto va a ser de la mejor, ya. Esto va a ser de la mejor manera. Esto no será como antes. Esto no se va a dar como antes. Esta situación no, ya no, no, no. No va a haber malos entendidos. Y cualquier malentendido que haya entre ustedes dos, los dos lo van a resolver. ¿Cómo? ¿Cuándo? Si crees. Si crees. O sea, yo te digo con esta última carta, dulzura, que si tú crees en esto, lo tendrás. Si lo manifesta, lo tendrás. Lo tendrás. Opción número uno, tuviste una tirada muy hermosa. La verdad, me encantó. Felicidades. Porque yo sé que un grupo de ustedes, dulzura, que un grupo de ustedes van a entrar en la unión, a vivir junto, a un compromiso con tu persona especial, mi amor. Felicidades a los que eligieron la opción número uno, dulzura, recuerda darle like, recuerda suscribirte al canal, y recuerda que es general, mi amor. Para una personalizada, te voy a dejar debajo del video mis contactos. Para los que eligieron la opción número dos, vamos a ver, opción número dos, energía de tu persona especial. Wow. Intercambio de regalos. Para esta opción número dos, tu personita especial quiere regalarte algo. Tu personita especial te va a buscar con algún, con algún, con no, ¿cómo se dice? Con algún osequio. Algo puede ser sencillo, pero esta persona va a llegar a ti con algo en la mano. Puedes una flor, un chocolate, tal vez un helado. Pero tu persona va a llegar a ti con algo en la mano. Es la energía de tu persona especial. Comprar algo para llevártelo. Vamos a poner esto por acá, que todo es el consejo y vainita. Y vamos a ver, ¿por qué mi persona especial no me ha buscado? Tu persona especial está cerrando un ciclo. Tu persona especial está finalizando un dolor en su vida. Está enfocado en su trabajo. ¿Te acuerdas? Finanzas y carrera. Se ha enfocado en algún proyecto que está realizando. Está enfocado en eso. Algo está haciendo que tiene que ver con su economía. Con mucha pasión. Porque el ocho de oro es alguien que se dedica a algo. Con mucha pasión. Porque quiere ver los frutos de eso. Porque tiene mucha esperanza de que eso me va a ir bien. Lo cual, eso que está haciendo, le va a traer mucho cambio en su vida. Un cambio radical. La rueda girará al favor de ustedes dos. Fuerte Capricornio para los que están lidiando con un Capricornio. Capricornio, este Capricornio, mi amor, esta energía de economía, esta energía del diablo. En una de las partes que el diablo es una buena carta, es en el trabajo. Y tu persona está con esta energía. Está enfocado, enfocada en hacer dinero. Porque quiere esto. Quiere una abundancia económica tu persona especial. Y lo está logrando porque ya está en el ocho. Ya nada más le falta a él. Ya está terminando la moneda número siete. Nada más le falta a la número ocho. Lo cual, con esta energía del diablo, lo va a conseguir muy rápido. Cosas que lo van a convertir en esta reina de oro. No importa que sea mujer. Pero él o ella se va a convertir en eso. Y eso que está trabajando. Esa moneda. Ese logro que va a tener. Con quién tú crees que lo va a querer disfrutar, celebrar contigo, Dulzura. Porque esa moneda, ese proyecto ya realizado, lo ve aquí, terminado ya. Es para ti. Es para ti. Y a ti es que va a querer ir a entregarlo. Esta opción, no veo por ahora que tu persona se acerque a ti, Dulzura. Pero, ¿por qué? Porque esta persona está muy enfocado en esto. No veo tercera energía aquí. No veo que tu persona especial esté con alguien más. Si no, está muy, muy, muy en su dinero. Fuerte Capricornio. A Capricornio le gusta mucho el dinero. A Capricornio le gusta mucho la vida cómoda. Y se enfoca mucho en su trabajo. Porque quiere vivir bien. Para lo que esté mirando, detección número dos. Con alguien. Pero cuando esta persona vaya a ti, Dulzura, va a ir con algo en la mano. Porque eso que va a lograr, lo quiere celebrar contigo. Es contigo. La reina de oro también es un regalo. ¿Ves? Esta persona va con un regalo a buscarte, Dulzura. Esta persona va con un regalo a buscarte. Creo que este ermitaño es para la opción número dos. Esta persona está retirado, pero está solo, Dulzura. Esta persona está sola. Está solo. No está con nadie. Está muy enfocado en su trabajo. ¿Tiene a alguien más? Yo te puedo decir que no. ¿Tu persona tiene a alguien más, mi amor? A lo mejor esta opción no es para ti. O si tiene a alguien más, pues esa persona que está al lado de su persona significa tan poco espiritualmente para tu persona especial que ni siquiera salen sus energías. No salen sus energías. Lo que sale es que esta persona está bien sola, pero sola porque él o ella quiere estar. ¿Por qué? Porque él o ella está muy enfocado en esto. Y eso que está haciendo, lo está haciendo con mucha pasión. Y va a traer un cambio tan fuerte y favorable a su vida que le va a traer esta abundancia. Y él va hacia ti llevándote este regalo. Y míralo aquí también. Opción número dos. Vamos a ver qué te aconsejan a ti los ángeles del amor y del romance. Opción número dos. Expresa tu amor. Cuando esta persona llegue a ti, dulzura, no tengas miedo. Decirle lo que siente, cómo te siente, cómo te ha sentido todo este tiempo. No sé qué tiempo tengas sin ver a tu persona especial. Siente una energía de que bastante, bastante tiempo. Pero no tengas miedo a expresar tu amor. Pasión entre ustedes dos. Hay una fuerte química. Este es el diablo. Fuerte química entre ustedes dos. No importa el tiempo que tengas que no vea a tu persona especial. Esta carta te dice que esa química, esa pasión no se ha ido. Esa pasión sigue latente como el primer día. Alegría, alegría, viene fuerte alegría entre ustedes dos, enamoramiento, dulzura. Deja que tu alegría, exprésate a esta persona como lo que sienta. Te lo dicen las dos cartas. Estas dos cartas, dulzura. Déjate enamorar. Habla con la verdad. No oculte lo que siente. Verizón. Ja, ja, ja. Mira, mi amor, te lo dije con esta carta. Ya, Elo, ya está terminando esto. Falta poco a dulzura. Ay, Juana, pero es que he tenido tanto, tanto, tanta paciencia. Dulzura, un poquitín, un poquitintín más, mi amor, porque va a valer la pena la espera que ha tenido con tu persona especial. Va a valer la pena. Verizón, mi amor. Espero que veas la carta. A ver, dame la regleta zica. Ay, verizón, dulzura. Y es seguro amar. Ja, me encanta. Te dicen que es seguro amar. No tengas miedo que esta persona no se va a volver ahí. Para los que esta persona se fue y los dejó así, todo vainita, tristón, esta persona no se va a volver ahí. Esta persona, te dicen que es seguro amar. Esta persona no ha dejado de amarte un segundo. No ha dejado de desearte. No ha dejado de pensarte. No hay para él o para ella alguien como tú. No la hay. No lo hay. Lo que sintió contigo no lo ha podido sentir con nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, amor. No hay nadie como tú. Veintisiete. Minuto veintisiete, opción do. Y la carta del oráculo de sabiduría es veintisiete. No sé si la puedes ver ahí. Vas a recibir una buena noticia sobre esta persona. Es seguro amar. No tengas miedo. Esta reina de oro, no importa que sea hombre, te va a entregar esa moneda con certeza. Y lo que te va a proponer va a ser sólido. Porque eso tiene los elementos tierra. Y si tu persona no tiene elementos tierra en su carta, no importa. Es la energía que le va a acompañar a esta persona. Hombre o mujer. Veintisiete otra vez. Mi vida, vas a recibir una muy, muy buena noticia. Tres veces el número veintisiete. Veintisiete en el minuto. Veintisiete ahora que acabo de ver. Veintisiete tu carta de regalo, dulzura. Te va a encantar lo que esta persona te va a regalar. Y vamos a ver lo que te quieren decir. Las respuestas de los ángeles, mi amor. Falta una acá. Son cinco. Cojo yo. Son cinco. A ver. Ay, no. Son cuatro. A ver. A ver. Sí. Perdón por esa llamada. Cariño, llámame en dos minutos. Disculpa por eso. Porque era mi hijo. Y cuando son mis hijos no me gusta ignorarlo. Porque no sé qué está pasando. Te dicen que sí, mi amor. No sé lo que estaba pensando. Opción número dos. Te dicen que sí. A lo que estás pensando ahí. Confía, mi vida. Es el momento divino perfecto. Diferente a lo de la opción número dos. Ya en la opción número uno, perdón. En la opción número uno salió. Ya ellos están en su momento divino. El tuyo viene ahí. El tuyo viene ahí. Está muy cerca. Very some. No soy muy buena hablando inglés. Very some. Este momento divino perfecto ya es muy pronto. Ya es muy pronto. ¿Por qué? Porque tu personita especial ya está a puntito de conseguir los frutos de ese trabajo que está haciendo. Guau, mi vida. Por Dios, no lo puedo creer. Otro sí. Si tienes duda de lo que te acaban de decir que sí, coño, mujer, hombre. No sé quién está viendo esto. Sí dos veces, carajo. A eso que tú estás diciendo. A eso que estás pidiendo. A eso que quieres hacer. Te dicen que sí, cojo yo. Dos veces sí. Te lo reconfirma. Por si acaso tienes duda. Y el otro. Ah, coño. Este lo voy a ir a buscar, cojo yo. Bueno. Bueno. De cuatro a una. Ajá. Viste. Voy avanzando. Voy avanzando. Voy avanzando. De cuatro a una. Coño. A ver. ¿Cuál es el último mensaje? Pero las dos secciones me han encantado, cojo yo. Sí, que sí, que sí, que sí. Espero de verdad que todo el que venga a abrir este video se identifique con este mensaje. Y si no es así, dulzura, déjalo pasar. Déjalo pasar. Porque yo me voy a mantener haciendo estos interactivos. Ah, y voy a hacer un interactivo de solteros. Para los solteros. A ver, ¿qué le viene en el mes de marzo a los solteros? Me lo han pedido ya varias veces. Y más que hacerlo en vainito o en signo por signo, lo voy a hacer en interactivo. Y voy a pedirle que si prefieren signo por signo, pues que me lo digan. O si lo prefieren así en interactivo, pues que me lo digan. Para la próxima vez, hacerlo vainita. Como ustedes me digan, ustedes son los dueños míos. Ustedes son los dueños del canal. Y yo voy a hacer lo que ustedes quieran. Ustedes son los que mandan ahí. ¿Dónde te fuiste, cartita? Ya se me acabaron la palabra para entretener a la opción número uno en lo que te encuentro. Ay, la Peppa. A él aquí. Pedir ayuda a otros. Estás rodeada de personas, mi amor, que te pueden ayudar, que te quieren ayudar. No tengas miedo a eso que tú quieres hacer. Te dicen que sí. ¿Tienes miedo a pedir ayuda? Pide ayuda, dulzura. Pide ayuda, mi amor. Por favor, pedir ayuda a otros, porque la vas a recibir. También a tu ángel guardián. Pide ayuda a tu ángel guardián, mi amor. Y nada, pues, aquí le dejo. El hijo mío sigue llamándome. Aquí acabo con el video, con este interactivo de por qué mi persona especial no se ha acercado a mí. De verdad, me encantaron las dos opciones, dulzura. Recuerda que si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar. Para una persona debajo del video, te voy a dejar mis contactos. Y nada, mi amor, atento al video que voy a subir de quién viene hacia mí, solteros. Un interactivo, también de dos opciones, lo voy a hacer. Pues nada, mis amores, los amo un chorro. Bye.